En el mundo del interiorismo de lujo estamos viendo cambios constantemente y cada estancia es un mundo aparte y en este vídeo os quiero explicar las últimas tendencias de los salones en casas de lujo. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrika Benedict, bienvenidos al canal. Hoy os quiero hablar de las últimas tendencias en los salones en casas de lujo. Muy interesante porque el mundo del interiorismo está lleno de sorpresas y cada temporada vemos un cambio a nivel de tapicería, nuevos tejidos, cambio de colores, cambio de tipo de mobiliario, desde el clásico al romántico, al moderno, al estilo minimalista. Hemos visto muchos cambios y hoy os quiero acercar un poco las últimas novedades en los salones, un vídeo muy interesante. Si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campanilla y si hay dudas sobre cualquier proyecto de interiorismo que tengáis en mente en Instagram, seguro que me vais a encontrar. Así que os invito a relajaros un poco conmigo, a disfrutar de este vídeo. Os voy a explicar paso a paso las últimas novedades y tendencias en los salones y sobre todo en las casas de lujo, porque nosotros tenemos que seguir viajando por el mundo, convirtiéndolo en un lugar mucho más bello y las ruinas las convertimos en casas de lujo. Así que os doy la bienvenida a todos, no os hago esperar más. En alguna ocasión a lo largo de mi carrera me encontraron con espacios que no estaban como para colocar sofás de dos, tres o cuatro plazas. Solución, colocar butacas. Es una idea muy buena cuando no hay tanto espacio porque también hemos visto, por ejemplo, en este vídeo, las cocinas de apartamentos urbanos muchas veces están integrados en el salón por falta de espacio y hay ocasiones en las cuales uno tiene que jugar un poco con el espacio que hay y las butacas en el salón es tendencia pura. En vez de dos sofás muy grandes, colocar por ejemplo cuatro o seis butacas grandes también si hay espacio suficiente. A veces es un poco más por gusto que por necesidad. ¿Qué os parece esta tendencia? Y otra tendencia muy importante, los centros de mesa y las mesas, sobretudo las mesas de centro. Muy importante, las mesas de centro son elementos funcionales imprescindibles, pero también deben ser algo decorativos. Y ahora estamos viendo que las mesas de centro vienen sobre todo en materiales naturales como la piel o la madera. Y hablando de la madera, aquí hemos visto en las cocinas con islas que la madera es pura actualidad para las islas, sobretodo. Pero en el caso de los salones, una mesa de centro bien grande queda muy espectacular, sobretodo cuando la madera está sin tener. Y como último recurso, se pueden colocar mesas de centro tapizado en el mismo tejido que los sofás o las butacas, y si hay un color que nunca va a pasar. de moda es el color crema para los salones en casas de lujo. Y la importancia de los colores lo hemos visto, por ejemplo, aquí en los baños negros, dramáticos, espectaculares, elegantes, pero también lo vimos en cocinas, cocinas blancas, pura actualidad. de moda es el color crema. El color crema es un poco intermedio entre el blanco roto tirando hacia marrón. Es un color atemporal que nos causa una sensación de estar en un lugar muy tranquilo y muy acogedor. Y esto es lo que queremos conseguir, sentirnos a gusto en nuestras casas. Y si hay una tendencia en general, muy importante, es crear ambientes muy veraniegos. Es decir, con el color azul celeste o blanco se puede generar un ambiente como si fuera verano todo el año. Lo vemos aquí en este video. Blanco roto. Tapicería con rayas de azul celeste, por ejemplo. Colores perfectos para crear un hogar como mucho más fresco, muy atemporal, muy juvenil, que a mí me hace muchísima gracia en más de una ocasión. He decorado casas de playa y los colores azul celeste y blanco roto han sido siempre la mejor elección. Como habéis visto en este video, en el mundo del interiorismo estamos expuestos constantemente a cambios, a tendencias nuevas. Y esta temporada estamos viendo salones con aspecto muy fresco o color crema. Sin duda es el mejor color de la temporada. El salón con un aspecto mucho más playero y, sobre todo, las mesas de centro tienen que ser extra grande. Así que espero que os haya gustado el video. Si es el caso, no olvidaros de suscribiros al canal. Y si hay dudas, si me estáis diciendo, tengo un proyecto de interiorismo en mente pero no estoy seguro cómo afrontarlo. Si me mandáis un mensaje en Instagram, estoy encantado de ayudaros. Os doy las gracias. Tenemos que seguir viajando por el mundo del interiorismo de lujo, arrancando lo mejor que tienen las ruinas, su encanto, su brillo que está escondido. Y nosotros lo vamos a sacar y vamos a convertir las ruinas en hogares de lujo. Os doy las gracias y espero y deseo volver a veros en el siguiente video.